Uno de los recursos más importantes de cualquier shonen es el poder, y en Dragon Ball esto es indispensable. Pero como sabemos, Goku y Vegeta y otros personajes están bastante bien con respecto al poder, ya que desarrollan mucha fuerza fácilmente. Pero también existen guerreros que están mucho más limitados. Sin embargo, hay personajes que tienen mucho más poder del que aparentan. Así que hoy vamos a mencionar a esos 10 personajes. Es por eso que te pido que te pongas cómodo y disfrutes del video. Si es de tu agrado, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Iniciaremos este top de una gran manera, ya que hablaremos de quien para muchos es el terrícola más fuerte de toda esta historia. Únicamente separado por UB. Pero sabemos que UB es clase aparte por la simple razón de que es la reencarnación de la parte malvada de Majin Buu. ¿Por qué si Krilin es considerado el terrícola más fuerte aparece en este top? Simple, y es que es el mejor amigo de Goku. Se involucra en batallas donde casi siempre tiene todas las razas de perder. Incluso tiene un récord de muerte que lo ha posicionado como un meme de la franquicia. Sin embargo, Krilin no es lo que parece, ya que en su interior guarda poderes que harían retroceder incluso a razas de otros planetas, ya que es un guerrero que se ha medido a Freezer, Cell y entre otros villanos poderosos. Pero lo más increíble es que guarda técnicas que arrasarían hasta con el más fuerte. Y con esto me refiero al Kienzan, una técnica que según palabras del mismo autor puede cortar todo. Es por eso que realmente Krilin es más fuerte de lo que parece, solo que en ocasiones tiene rivales muy injustos. Para muchos Mr. Satan es un cobarde, pero yo diría que es el cobarde más valiente de toda la historia de Dragon Ball. Ya que a pesar de ser un terrícola común y corriente, el cual ni siquiera sabe utilizar correctamente su ki, ha estado involucrado en combates que se escapan de cualquier lógica. Incluso ha estado en momentos donde su propia existencia peligra, pero igual ha mostrado su coraje de campeón, cosa que lo convierte también en un oportunista, ya que aprovecha la situación para tomar los méritos y hasta el momento le ha ido de maravilla. Pero este guerrero es mucho más, pero mucho más de lo que aparenta, ya que como dije antes, no controla ni su ki. Esto porque no tuvo un maestro como Roshi. Pero si Mr. Satan se enfrenta a guerreros de su talla, entonces se diría que ni las armas de los terrícolas pueden con él, ya que ha derrotado a maleantes que utilizan armas de fuego. Y no solo eso, también posee una fuerza sobrehumana de la cual ha hecho gala muchas veces. Solo que en Dragon Ball esta escala es mucho más baja, ya que existen verdaderos monstruos. Pero en una situación más normal, no habría quien le gane al campeón Mr. Satan. Una de las guerreras que tiene más poder del que aparenta es Videl, ya que ella incluso es más fuerte que su propio padre, y todo esto incluso antes de entrenar con Gohan. Pero esto no termina aquí, ya que se diría que el único talento resaltable de esta chica sería que aprendió a volar. Pero la realidad es que hay mucho más, ya que Videl demuestra una fuerza que supera cualquier esquema humano. Todo esto cuando se enfrenta a Spopovich, incluso de una patada, logra destrozar el cuello de su rival. Sin embargo, pierde el combate por desgaste y no porque Spopovich fuera muy superior, ya que incluso Videl estaría con la capacidad de arrojar energía siendo más hábil que la propia Milk. Es por eso que varias veces han sido comparadas, y hasta el momento se dice que Milk tendría más entrenamientos, pero Videl mucha más fuerza. Con esto entendemos que la hija de Mr. Satan tiene más de lo que se ve a simple vista. El pobre de Yamcha no ha tenido mucha suerte en Dragon Ball, ya que siempre termina derrotado en una batalla decisiva. Esto se vio en los torneos que participó, incluso en frente de enemigos muy fuertes, algo que llevó a muchos fans a tener un mal criterio de él. Incluso hasta Goku lo dejó fuera del torneo de la fuerza, algo que claramente le afectó al terrícola. Pero la verdad es que Yamcha es un misterio total. Es por eso que se ganó el apodo del dios Yamcha, ya que tal vez podría guardar en su interior uno de los poderes más grandes de esta franquicia. Para esto tenemos algunos datos que quizás no entran al canon y son relleno, pero por lo menos lo hemos visto. Como por ejemplo, cuando derrotó a Rikum en el planeta de Kaiosama. Esto era prácticamente una burla sin sentido, pero Yamcha lo aplastó. Luego dejó de entrenar por mucho tiempo pero cuando muere ante Majin Buu, viaja al otro mundo, y lucha contra guerreros que le daban problemas al mismo Goku. Pero él lo hace ver fácil, y por si fuera poco, luchó contra los hombres de Moro, y dio un gran espectáculo. Es por esto que Yamcha es mucho más de lo que aparenta. Otro guerrero que es un total misterio al igual que Yamcha es Mr. Popo, ya que este ser es más de lo que aparenta a simple vista. Y esto lo sabemos porque fue el quien entrenó a Goku para que venciera a Picoro. Un Picoro que por palabras del mismo Kamisama, era mucho más fuerte que él, por lo que bajó a la tierra para encerrarlo con la técnica de Mafuba, ya que no tenía tanta confianza en Goku, debido a que había sido Mr. Popo su verdadero mentor. Pero esto fue suficiente para que Goku fuera el vencedor. Y no solo eso, Mr. Popo también sorprende el detener a los pequeños Goten y Trunks. En un mini combate, dos guerreros que eran descritos como más poderosos que el Freezer de la época de Namek. Por lo que entonces, Mr. Popo era una bestia que tenía que estar en Namek y darle una paliza a Freezer. Incluso se piensa que han cometido errores con este guerrero, pero la verdad es que es mucho más fuerte de lo que aparenta. Uno de los guerreros más valientes de Dragon Ball es Tenshinhan, quien a pesar de estar en desventaja siempre lucha hasta el final. Es por esto que muchos afirman que la serie de Dragon Ball fue un poco injusta con él, después de los acontecimientos en Namek, ya que no se siguió desarrollando como un gran guerrero. Sin embargo, también entra en la categoría que es más de lo que parece, y esto es porque guarda técnicas asombrosas, en las cuales podemos resaltar al Kikoho, una técnica de energía vital que arrinconó a Cell semi-perfecto. Y para darnos una idea de la magnitud de este asunto, es necesario recalcar el poder de Cell semi-perfecto. Y para esto tomaremos de ejemplo a 18, quien derrotó de forma humillante a Vegeta Super Sayajin. Bien, teniendo esto en claro, Cell semi-perfecto era varias veces más fuerte que 18, ya que la chica era un simple alimento para él. Pero Tenshinhan pudo detenerlo con su Kikoho, y Cell no podía hacer nada para defenderse. Y sí, es verdad que no lo derrotó, pero lo que hizo fue una hazaña, digna de resaltar. Es por esto que Tenshinhan es mucho más de lo que demuestra a simple vista. Después de la batalla contra Picoro Daimaku, el maestro Roshi aceptó que su discípulo Goku era el más fuerte, así que él mismo da paso a la nueva generación, ya que desde siempre se pensó que todos lo habían superado. Pero Dragon Ball Super nos da un golpe de realidad increíble, ya que este viejo maestro no es lo que aparenta, debido a que con tan solo entrenar un poco, logró un poder que sorprendió al mismo Goku, ya que incluso pudo vencer a Tenshinhan. Y hablo del mismo Tenshinhan que logró detener a Cell semi-perfecto. Pero no contento con esto, Roshi participa en el torneo de la fuerza, donde descalifica a varios guerreros. Y si nos vamos al manga, entonces entenderemos que este viejo maestro está ultra loco, ya que se enfrentó a Jiren y esquivó varios de sus golpes. Es por esto que tal vez parezca una burla, pero Roshi posee un poder arrollador, el cual ahora nos hace pensar de la mucha utilidad que fuera tenido en antiguas batallas. Así que el maestro Roshi sorprende al tener un poder oculto descomunal, lo que es mucho más de lo que muestra a simple vista. Todos recordamos la presentación que tuvo en Masama, esto cuando Goku pasó junto a Kamisama en las puertas del otro mundo. Aquí Goku quedó maravillado con sus fuerzas, ya que había lidiado con Raditz, y no solo eso, también dijo que le había dado problemas, pero al final lo mandó al infierno. Esto hizo que Goku pidiera su entrenamiento, pero Kamisama le indica a Goku que Kaiosama era mucho más poderoso, por lo que al final Goku sí entrena con Kaiosama. Pero estas palabras del dios de la tierra nos dieron a entender que Enma Dayo-sama era un ser sin muchas fuerzas, pero la realidad es que es mucho más fuerte de lo que aparenta. Y esto es porque después no solo tiene que lidiar con un Freezer que supera por mucho a Kaiosama, sino que también Cell y otros villanos de renombres, mandándolos a todos al infierno. Por lo que se diría que Enma-sama posee un poder que doblega a cualquier ser una vez esté muerto. Así que con esto entendemos que es mucho más de lo que demuestra simple vista. Todos sabemos que en gran parte el Supremo Kaiosama es el culpable de despertar a Majin Buu. Incluso su inutilidad fue evidente con la aparición del viejo Supremo, el cual ayudó mucho más en la batalla contra Majin Buu, por lo que muchos comenzamos a menospreciar al Supremo. Incluso Goku ha dejado evidencias de que el Supremo es débil, por lo que es muy cuestionable su estatus en todo el Universo 7. Pero la realidad es que este guerrero guarda más de lo que todos vemos, debido a que él mismo aseguró que era tan fuerte como para vencer a Freezer de un solo golpe. Claro, dice que fueron sus compañeros, pero de seguro su nivel estaba cerca, sin mencionar que paralizó a Gohan fácilmente. Y si de técnicas efectivas se trata, entonces se podría decir que su teletransportación es mucho mejor que la de Goku. Así que el Supremo Kaiosama sí es muy fuerte, solo que ha tenido que lidiar con situaciones que se le escapan de las manos, pero la realidad del asunto es que es mucho más fuerte de lo que demuestra a simple vista. Para finalizar el top, dejé una pequeña polémica, ya que como sabemos son buenas para ver sus opiniones en los comentarios, y es porque este puesto lo ocupa Dende, quien no es un guerrero, por lo que no tiene nada que hacer en este top. Sin embargo, Dende es uno de los personajes que más sorprende, ya que a simple vista se diría que es de los más débiles de esta historia. Incluso el mismo Goku en una ocasión aceptó que fusionarse con él sería una pérdida de tiempo. Pero Dende tiene algo que casi no resalta en su personaje, y es que ha sido el dios de la tierra más capaz de todos. Incluso con su poder superó la habilidad del Kamisama anterior, ya que siendo un niño, dotó de más energía a las esferas del dragón, aportándole dos deseos más y quitando el limitante de resucitar solo una vez. Dende también demuestra poderes de sanación increíbles, sin mencionar que hace un gran trabajo al seguir los pasos de los que viven en la tierra. Y esto lo sabemos porque él mismo nunca perdió el rastro del número 17. Así que Dende es mucho más de lo que demuestra a simple vista. ¿Qué opinan? ¿Se merece o no se merece un puesto en este top? Estos fueron 10 guerreros que son más poderosos de lo que aparentan. Si conocen a otro guerrero que se adapte al top de hoy, entonces les invito a que lo compartan en los comentarios. Recuerden que en este canal su opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó déjame un poderoso like, no olvides suscribirte y hasta la próxima. ¡Hola amigos! Un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto! ¡Suscríbete al canal!